Vamos a arreglar esto aquí un tantico Buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí reportándonos desde mi apartamento, desde mi casa actualmente Bueno, me acabo de levantar hace poquito Vamos a empezar el video haciendo un chequeo del physique actual Bueno, bueno, primero que todo, primero que todo quería decirles que estuve mirando este canal de YouTube y la mayoría de ustedes son latinos como lo había dicho la vez pasada, así que vamos a dejar este canal que va a ser mi canal principal, lo vamos a dejar para español Aparte de eso, o sea, para videos de español nomás Aparte de eso, creo que es la única plataforma en la que estoy haciendo mi contenido en español ya que ustedes saben que TikTok e Instagram, que by the way, síganme que subo más contenido Lo hago pues en inglés porque ustedes saben que yo vivo aquí en Estados Unidos y toda la vuelta Entonces voy a dedicar esta plataforma que me puedo expresar un poquito más para que ustedes me conozcan un poco más y toda la cosa La voy a dejar en español para ustedes, para hacer contenido, puro contenido pues fitness en español, vlogs y todo eso, así que Como les estaba diciendo, les voy a mostrar mi físico actual Ahorita estamos pesando como 188.5 Esta mañana que me pesé, apenas me levanté sin haber comido nada, sin haber tomado nada en ayuno, ese es mi peso actual Estoy ahorita haciendo un volumen limpio Estoy comiendo prácticamente lo mismo que estaba comiendo mi corte pero pues más, le subí a todas las porciones Estoy comiendo más carbohidratos, solamente le subí a las calorías Estoy haciendo un surplus calórico de 200 calorías nomás O estoy comiendo 200 calorías sobre mi mantenimiento Que así es como se hace generalmente un volumen limpio No quiero subirle más porque ya cuando uno le sube más es cuando ya se empiezan a ir los apps y todo eso Y no hay necesidad porque pues Cuando uno hace un surplus de muchas calorías O cuando uno hace un volumen muy exagerado Uno lo que gana es más que todo grasa y no tanto músculo En un volumen limpio nos concentramos en ganar lo que más podamos de masa muscular y mantener un porcentaje de grasa corporal bajito Aparte de eso, ustedes saben que yo pues hago Esto es social media, no me puedo poner gordito porque si no, para hacer contenido me pega la desmorfia corporal y se van los apps y se va la definición Así que, ¡paila! Pero bueno, entonces, ya saben, esos son los stats Ahorita me acabo de levantar Bueno, voy a mostrarles mi físico de actuar Un chequeo así rapidito Y ahorita que estamos así sin pump ni nada Para que vean cómo me veo en 187, 188 libras Voy a comer algo Me voy a poner ready Vamos a entrenar ahorita En el siguiente video les voy a mostrar una rutina de pecho que grabé la vez pasada Se van a dar cuenta que tenía el pelo más largo porque eso fue antes de que me cortara el pelo Una rutina que tenía grabada la vez pasada que me ayudó Jason a grabarla de pecho Y sí, solamente pecho que grabamos en un Gold's Gym que fuimos la vez pasada Así que sí, suscríbanse Ya saben, síganme en mis redes sociales en Instagram y TikTok para más contenido Gracias por el apoyo Si ustedes ven algún outfit que les guste ustedes saben que pueden meterse a la página de Rock Gear usar el código Brian para 10% de descuento Igual que los suplementos Cloud Power, código Brian para 15% de descuento y las joyas igual Como les decía, estamos aquí en Gold's Gym Vamos a hacer una rutina de pecho rápido Estamos aquí con Jason y con Nanaina Ella va a hacer espalda Jason y yo vamos a hacer pecho Así que, nada, estén atentos porque vamos a hacer un workout brutal Vamos a empezar Vamos a hacer una rutina de pecho Y creo que vamos a hacer 4 o 5 ejercicios máximo Así que, vamos a empezar con cable flies Para calentar el pecho Vamos a hacer 5 sets Las primeras dos para calentar Y después vamos a hacer 3 working sets So, ahí les voy a estar mostrando Oh, by the way, es el nuevo merch Es un sneak peek Yo lo puse en mi Instagram Pero, ahí está Son caminas oversized, brutales Y el material es pura calidad Yo lo puse en mi Esto es el primer working set Les pedimos un poco el peso Vamos a hacer 8 a 2 repeticiones Y después, creo que vamos a hacer incline con mancuernas Así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. C'mon, c'mon, let's go. 6, 8, 6, 8, c'mon. Up, let's go. That shit light, that shit light, c'mon. Let's go, c'mon. C'mon, push, 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 push. C'mon, c'mon, two more, two more, two more, c'mon, two more, let's go. One more, one more, c'mon, one more, one more. C'mon, c'mon, one more, one more. Up. C'mon, push, 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 push. How many was that? Seven? I don't know. No? Six, seven? I don't know. No, 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 no. So, ese fue el segundo working set. El primero fueron 90, hicimos 8 repeticiones. Ahorita agregue conciencia que como 6, 7, porque se sienten bastante pesados. Pero vamos a hacer dos sets más con 100. Tratar de estar en ese range de 6 a 8 repeticiones. Ya que está pesado. El primero. C'mon, c'mon. Two more, two more, two more, c'mon. Let's go, push. C'mon, one more, one more, c'mon, one more. One more, push. Oh, shit. Decent pump. Yeah. All right, so. Ya hicimos, ya hicimos cables. Hicimos pecho inclinado como cuerna. Ahora vamos a hacer esta máquina que prácticamente es pecho inclinado también, pero sentado. A mí me gusta demasiado. Esta no la tengo en el gym, so por eso vamos a aprovechar y vamos a hacerla hoy. La mayoría de ejercicios que vamos a hacer es para la parte superior del pecho, ya que es lo que le hace como aesthetic look para que se vea el pecho como inflado. So, hay que trabajar en la parte de arriba. ¡Suscríbete! 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 Vamos a tratar de sacar al menos unas ocho. La idea es sacar diez, pero como ya estoy cansado y está un poco pesado, estamos haciendo tres platos, así que vamos a tratar de sacar menos ocho. Vamos a ver cómo no pasa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nunca ya personal hay cheve para que se borre la zona de arribaских. ¡Ambra a la zona! Mána baca factura y está sentida entre los altos! ¡Ambra a los altos! ¡Un Una muy! Un más! ¡Termisto aceptáis! ¡Ah! ¡No es un respolved! ¡Quator apatito que arrancamos eaterlo! ¡Uh! ¡Es un buen día ¡Uh! mo' Estar altos! Esta es el último set, lo que vamos a hacer es un drop set, vamos a hacer 6 pegadas y con 3 platos, no creo que pasen las 8, vamos a hacer 6 y después vamos a quitar un plato de cada lado y vamos a hacer singles, vamos a hacer al fallo, una, 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 al fallo, o sea que ya no vemos más. Vamos, 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 uno más, uno más, vamos, vamos, push, 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 push. 6. Vale, vale. Spanish is a point, huh? Les dije, ustedes no saben, no saben, pero es el secreto de Jason, el fluido en español. Listo pues, el siguiente ejercicio va a ser semi-inclinado, o no es completamente inclinado, sino la mitad, igual lo estamos enfocando en la parte superior del pecho, lo vamos a hacer aquí en el Smith Machine, me gusta más que la pesa que el libre, porque la contracción es mejor. Si lo van a hacer, si lo van a hacer incline, o semi-incline, es, o yo recomiendo mucho mejor hacerlo en el Smith, porque la contracción se siente mucho mejor. La contracción es mejor. Oh my God, keep on doing it. Ok, so, igual estamos haciendo 4 sets de 8 a 12 repeticiones y esto creo que ya va a ser el ultimo ejercicio de bedroom porque le hemos dado brutalmente hoy, bastante pesado so, va a ser el ultimo, pronto la ultimo hacemos al fallo, hacemos un drop set como en el ejercicio anterior. No, 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 no. munich ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 10 a 15 repeticiones No creo que pueda más Si puedo más, pues le voy a satisfacer Pero por el momento vamos a hacer de 10 a 15 4 sets igual ¡Suscríbete al canal! i know you try Jason me yeah let's go think I can do it it's good oh yeah easy bro that was so scary I was like yeah swing your body though hey brush it hurts yeah like my shoulder that was good though oh that lady is freezing what is the cheat meal? I cheat meal everyday I'm feeling like a burger bro whatever yeah burger with fries, hamburguesa with papas hamburguesas, hamburguesa with papas papas fritas come on let's go the bulk got you huh yeah 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 Ya terminamos la rutina de pecho, sobre todo hicimos creo que 5 ejercicios, ya que estamos juicios con la dieta otra vez llevamos casi 2 semanas sin hacer un cheat meal, hoy es día de cheat meal, terminamos rutina en la parte de afuera, como ustedes vieron hicimos dips, tomamos fotos, después este gym como les dije yo antes venia acá pero no sabía que lo remodelaron, solo pusieron un posting room arriba, se me olvidó grabarlo pero hice contenido ahí para mis otras plataformas, para TikTok, para Instagram, vamos a hacer un cheat meal, vamos a comer papas, no papas fritas, vamos a comer hamburguesa, un lugar que se llama Red Robins que venden unas hamburguesas brutales, yo les mostraré ahí lo que vamos a comer at the cheat meal, no he tenido un cheat meal como en 2 semanas, así que uno lo merece Ok, por este lado yo pedí una Red Robins Burger que se llama, con extra carne, no se si pueden ver, pero tiene 2 pedazos de carne, con huevo, tomate, lettuce, queso y papitas. Jason se pidió, yo what's the name? Steakhouse Burger, se pidió una Steakhouse Burger que tiene onion rings y también pidió double patty, looks really good, hell yeah. Anais se pidió lo mismo que yo pero con un patty no más, sin extra patty, así que vamos a comer a reponer las fibras musculares que rompimos en el gym, así que buen provecho. Gracias.